Me parece que no es real Creo que no se puede ser tan bueno Ese amor que tienes Que tienes por tu mamá Por tu trabajo Esa dignidad con la que rechazaste Todo lo que te pudo dar tu padre Tampoco soy tan bueno como dices Tengo mis ambiciones Y algún día voy a salir de esto ¿Qué? Sí, claro, con el sueldo fabuloso que ganas Sí, vas a ver Seguro, Andrés ¿Quién no te dice que te cae una herencia Y te compras un castillo con su haremito? No necesito un castillo Y tampoco un haremito Andrés, qué aburrido que eres ¿Por qué no te permite soñar un poco? Mira A ver Ni por nada del mundo te atreverías a ser Una perrada en tu vida ¿Es cierto? Ana Así, parados y mirándonos Respóndeme No No podría ¿Está bien? Ya ves, tonto Lo que más rabia me da es que Es que me gustes tanto ¿Por qué? ¿Por qué nunca vas a dejar de ser un pobre tipo, mi amor? Un escritor de mala muerte en cualquier periodo y cucho No olvidé al muchacho Iba a verlo de vez en cuando Pero el niño creció Me enfrentaba Hacía reproches Y yo no tenía respuesta a los reclamos que me hacía He vivido solo todo este tiempo Pese a los reclamos de mi madre Sus insistencias para que me case con alguien de mi clase Bueno, te refugiaste en el trabajo No descansaste hasta llegar a ser alguien importante Que tal vez debería formalizar una relación Lo que pasó con caridad y la sombra de ese hijo para el que no fui un padre Me transformaron en un solterón, en un playboy Con muchos romances, pero sin ningún amor verdadero Pero yo sentía que mi hijo me necesitaba Y un día le hice una promesa que no sentí ¿Cuál? Si no es indiscreción Le dije Si me llego a casar Me casaré con tu madre Y él me dijo Entonces no vuelvas hasta ese día Imagino que le estaré esperando todavía Y supongo que también, caridad Nunca más volví a verlos Él convenció a su madre para irse a vivir a Arequipa ¡Andrés! ¿Qué tienes, Andrés? Te noto deprimido Con esa nostalgia que no es común en ti De pronto uno hace memoria de todo lo que ha vivido Por eso decidí ir a Arequipa Después de hablar con Tapia Después que me dijo la verdad ¿Qué verdad? Empecé a caminar, 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 dos vueltas y vueltas Y me puse a pensar en mi vida Aparentemente soy un triunfador La editorial, los negocios Todo, todo marcha bien Todo Todo menos yo Me senté en el estadio vacío Y decidí que era mezquino y cruel Ir a Arequipa Después de tanto tiempo Y ahora que soy yo el que necesita ¿Qué necesitas? Es curioso cómo uno reniega tanto de la vida Y es lo que más ama Andrés, ¿qué te pasa? Habla claro, por favor Entonces apareció ella Con su risa Con su alegría impertinente Y me rescató del dolor ¿Qué dices? No te entiendo nada Barrios Abre este sobre dentro de tres meses Yo me voy a ir ¿A dónde? No puedo decírtelo Mi madre no tiene que saber nada de esto Tampoco mis hermanos ¿Entendido? ¿Y la editorial? Todo marchará bien con Rebeca al frente Entonces no viajas con niña ¿Cuándo regresas? Dentro de tres meses O tal vez nunca Andrés ¿Esta es otra de tus locuras? Solo puedo decirte que he tomado una decisión Voy a vivir en grande el resto de mi vida ¿Cuánto tengo? Vamos, no te me achiques, mamá Ni llegas a los 37 ¿Y entonces por qué lo sacudes? Para después ¿Quieres un caldito ahora? Cocinaste tú Yo me las arreglo, ¿ves? Hijo Yo no ando bien ¿Por qué no llamas? ¿Quieres que llame al médico? No, no Yo no digo al médico Yo digo A él Mamá Hijo Hijo, yo necesito hablarle Si llegase a pasarme algo No, no A ti no te va a pasar nada, mamá Yo te cuido No necesitas a nadie más ¿Quién necesita de alguien? Eres tú No puedes seguir llevando esta vida miserable Ay Hijita, no pierdas más años Tú eres un mejía guzmán Haz algo Defiéndete Deja a un lado tu orgullo Reclama su ayuda Mamá Siempre terminamos en lo mismo Yo solo lo sirvo No alcanzo No basto Hijito, por favor Hay una sola forma de que yo vaya hacia él, mamá Cuando esté muerto ¿Quién es mi? Sí Cuando muera Y yo herede lo que él nunca me dio en vida Ese día van a saber todos que no soy ni tan bueno ni tan estúpido Porque entonces será mío lo que nunca tuve, mamá Y hay alguien que se atreva a disputármelo porque lo aplasto Ay, no me siento lactada ¿Pero por qué aplastada? Pues si relic, si te tienes que sentir inflada ¿Qué es una esa, amiga? Me voy a casar, amiga Ahora sí voy a ser una señorón Ay, por favor, aterriza un poco No, ni es tanto Déjala, Julia Que se siente un poco una estrella Imagínate, hija de un mecánico Viviendo acá Y viene a engancharse un tipo como ese Pero ella todavía no se lo cree Imagínate, pues Yo los vi juntos, ¿sabes? Ay, qué bonita Y estoy tan, pero tan emocionada Que creo que deberíamos ir a comer algo para celebrar Bueno, pero yo quiero que les cuente Para que sepan ¿Es un churraso o no es un churraso? Súper churro Lil, pero hace falta Que sea un poquito más joven No, a mí me gusta así Es que es un hombre maduro Puede ser con personalidad Es que personalidad, Julita Ay, oye A ti se te esagüita en la boca Lo que no me gusta es que no hayas celebrado tu despedida soltera Bueno, porque no hay tiempo, pues Qué suerte que tienes, ¿ah? Vale la pena un matrimonio así Aunque almeste, que eres viuda Ay, qué trágica, mamá Uy, ya no seas tarada Pues mira que animalista de aquí No, no, no Que resulte un malposo pero que no se te muera Y no tienes que suerte disfrutar Oye, las voto, ¿ah? Las voy a votar de acá Pero ahora es que no lo podemos creer Lo he pasado en unos días Uy, como de telenovela, ¿no? Lo extraño es que no te cases de blanco y por la iglesia Después, sí, ya Cuando regresemos de Italia Pero cuéntales, pues ¿Verdad que él te va a montar a los viejos a una casota grandota? Sí, a una casota grandota Y la templadazo con mis viejos, ¿ah? Y la familia de tu novio, ¿qué tal? No los conozco, pues, porque no están en Lima Cuando regresemos de Italia me los va a presentar ¿Qué? ¿Son muchos? Eh, la madre y tres hermanos Los cuñados, los cuñados Sí Dos cuñadas, un cuñado y no más Lo que pasa es que Andrés no me ha contado mucho Pero bueno, cuando estemos fuera ahí voy a tener tiempo para enterarme Pero lo mejor de lo mejor es que el tipo tiene todos los platos del mundo No tengo ni un sol partido por la mitad, señor Quintana Necesito ese dinero, hay que operar a mamá de emergencia Lo siento, Andrés No puedo darte otro adelanto ¿Por qué? Me lo puede ir descontando ¿Acaso no está contento con mi trabajo? Sí, sí, estoy contento, pero date cuenta, recién te conozco Además, me consta que tú puedes disponer el dinero que quieras en cualquier momento Solamente tienes que hacer una llamada a Lima, a tu padre Aquí tienes, señor